Radio TV. Y arriba, David San Rafael. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien, Romina? Gracias por atendernos. No, por favor, chicos. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, bien decía Laura, ¿no? Precandidata a Concejal UCR, Frente Cambia Mendoza. Antes que nada, contanos, ¿te podemos tutear? Antes que nada, ¿no? Sí, obviamente, chicos. Bueno. Obviamente. Bueno. Digo, antes que nada, contanos un poco, Romina, digo, acerca de... porque sos muy joven, ¿no? Estamos viendo en dialradio.tv una foto tuya en este momento. Y se te ve muy joven, por eso consultarte sobre tu trayectoria, qué te dedicas, dónde estás actualmente, dónde has estado. Bien. Bueno, yo tengo 30 años, soy abogada, trabajo, bueno, tengo mi estudio jurídico particular, y además me desempeño en el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes del Gobierno de la provincia. Soy delegada de Desarrollo Social acá en Zona Sur. Ajá. Y bueno, como bien vos decías, soy joven, este es mi primer cargo electivo, y estoy muy agradecida al espacio y al grupo del cual formo parte, al Frente Cambia Mendoza y especialmente al Fuego Cornejo, que siempre tiene en cuenta para lugares de decisión y para cargos electivos a mujeres y a gente joven, y creo que eso habla muy bien del liderazgo y del partido en sí, que busca renovar y de que haya gente nueva y gente joven en estos nuevos espacios y en los lugares de poder y en los espacios políticos. Ajá. Y encabezando la lista de concejales, bueno, quienes habla. Así que estamos muy, muy agradecidas por el espacio que se nos da a la juventud y a las mujeres, que por ahí nos cuesta mucho más llegar a lugares de toma de decisión, por así decirlo. Sí, es cierto, ¿no? Lo que decís, porque 30 años y cabeza de lista de concejales. Me acuerdo que hace 4 años fue la novedad Francisco Mondote que aparecía ahí como candidato a concejal, también muy joven, y hoy apareces vos con 30 años y encabezando la lista, ¿no? Insisto con eso, que no es menor el dato. No, no es un dato menor, realmente es un desafío y una gran responsabilidad y realmente muy, muy feliz con esta oportunidad, porque también siento que es una oportunidad que ayuda a visibilizar a un montón de jóvenes y a un montón de mujeres también que sueñan con llegar a estos lugares. Y también aprovechar el espacio que nos dan para invitar a todo aquel que tenga ganas de sumarse, que tenga ganas de formar parte, de involucrarse, y que vea la política como una herramienta de transformación, que sepan que las puertas están abiertas y que creo que hay espacio para todos, para que todos podamos crecer, desarrollarnos y trabajar para ser agentes de cambio. Bien. Cuando te ofrecen ser precandidata a concejal, Romina, bueno, ¿cuál fue tu reacción? ¿Ya lo sabías antes o te lo anunciaron cuando estaban acomodando la lista precisamente el último día? Sí, claro. Nosotros veníamos trabajando hace bastante con distintas posibilidades y yo venía demostrando e informando que a mí me gustaría, que es un espacio para el que me estoy preparando, es un lugar, obviamente, siempre se está aprendiendo cosas nuevas, pero siempre estuve involucrada y siempre quise participar, así que cuando me lo ofrecieron no dudé, es un gran desafío, como les decía recién, es un gran orgullo encabezar la lista de este frente, así que muy, muy feliz. Bien. Recién decías que invitabas a quienes quieran sumarse, aquellos que ven la política como herramienta de transformación. ¿Qué tipo de herramientas de transformación te referís cuando te expresas de esa forma? Bueno, creo que cada persona puede aportar desde el lugar en relación a aquello que quiere cambiar, aquello que considera que puede estar mejor, que puede verse de otra manera. Yo en lo personal creo que soy la voz de un montón de jóvenes y, bueno, de un montón de gente en general que piensa que hay muchas cosas que pueden ser distintas, por ejemplo, acá en San Rafael pensamos que se puede trabajar de otra manera, que podemos tener un San Rafael distinto con otro tipo de políticas públicas que apunten, por ejemplo, entre otras cuestiones, al cuidado del medio ambiente, al cuidado del arbolado público, a tener un San Rafael más inclusivo y con otro tipo de manejo. Y con respecto a que los jóvenes como vos, como otras personas que tienen la posibilidad de sumarse, de ser precandidatos a la política, a la función que les corresponde en su momento, ¿ves a la juventud interesada por la política? Sí, yo creo que hay muchos jóvenes que están interesados y, bueno, se han sumado muchas mujeres de distintas edades que también en este último tiempo se ha visto como que hay mayor interés y mayor adherencia a involucrarse en todos los temas que respectan a lo cotidiano y a lo que tienen que ver con la política. Yo milito en la juventud desde hace 8 o 9 años y noto que cada vez hay más jóvenes involucrados con ganas de seguir transformando la realidad, con compromisos y la verdad que es muy lindo porque parece que hace un par de años quizá los jóvenes ocupaban otro rol y en la actualidad nos vemos parados de otra forma y como recién decía, ocupando otros espacios, que vuelvo a repetir, en mi caso y como lo venimos observando, Alfredo siempre le ha dado la oportunidad a gente muy joven de estar en lugares de decisión y en lugares que son bastante complejos y creo que los jóvenes hemos dado cuenta y hemos respondido al lugar que se nos ha afirmado y me parece que eso es muy valorable porque hace mucho tiempo por ahí los jóvenes no encontrábamos espacios dentro de la política. ¿Se han sumado, digo, por voluntad propia o los han sumado para que sumen en esta oportunidad? Te lo pregunto desde el desconocimiento. Mira, por lo que yo observo, muchos jóvenes se han sumado de manera espontánea porque nos van conociendo del trabajo que se va haciendo en el territorio y bueno, de distintas actividades que vamos llevando a cabo y se van involucrando, les van interesando obviamente cada uno de su lugar y de acuerdo a sus intereses y se van sumando espontáneamente. Bien, Romina Guiraudo, precandidata concejal de la UCR Frente Cambio a Mendoza, con ella estamos hablando. Romina, ¿cómo ves la... qué mirada tenés de la política, más allá de lo que decías recién, de que tiene que ser una herramienta de transformación y demás? Mira, como les decía recién, yo entiendo a la política como un instrumento o una herramienta que tiene que servir para transformar la realidad. Me parece que pararnos en un lugar de queja y decir, bueno, porque la política es... me parece que no nos lleva a ningún lugar. Creo que tenemos que involucrarnos, que participar, que cuestionar y sobre todo cuestionar aquello que no nos gusta, aquello que nos parece que está mal, y bueno, construir sobre lo que sí está bien, sobre lo que es lo adecuado, y cuando hay algo que está mal, no mirar para el costado, plantarse también frente a lo que vemos injusto o a lo que vemos que se puede hacer de otra manera. Sí, y vos particularmente, ¿cómo llegás a la política y por qué y cuándo? Mira, yo llevo, empiezo a militar más activamente hace ocho años aproximadamente, siempre muy conectada con todas las ideas de Alfonsín, y hace, bueno, siete u ocho años empecé a pedir a Alfredo Cornejo, y la verdad que me deslumbró en las políticas con las que estaban ya trabajando desde Godicruz, y cuando él estuvo en otros mandatos, y desde ahí empecé a militar más activamente y a descubrir que me encantaba este mundo. Bien. Romina, y digo, porque te habrán dicho cien mil cosas de la política seguramente, ¿no? Sobre todo vos que sos joven, de que por qué te metés, debés haber escuchado el tema de la corrupción, viste que está mirada, en general está mal vista la política, no sé si está bien o mal, pero está mal vista. ¿Vos por qué decís que sí? Yo digo que sí, por lo mismo que te decía recién, porque creo que las cosas se pueden hacer de otra forma, porque creo profundamente en que el cambio de una sociedad empieza por uno, y porque además en un lugar de queja no nos lleva a ningún lado. Me parece que mirar para un costado cuando hay algo que está mal, no es lo que va a hacer transformar a una sociedad, a un San Rafael, por eso elijo involucrarme, y elijo involucrarme también porque no estoy de acuerdo con muchas de las políticas que se están implementando a nivel municipal. ¿Como cuáles? Por ejemplo, creo que hay cosas que se podrían hacer de otra manera, como te decía recién, en relación al cuidado del medio ambiente, me parece que San Rafael es profundamente hermoso, pero que también necesita de la intervención, de la política, como decíamos recién, entre comidas, para que esté cuidado, para que esté limpio, me parece que salimos de 10 cuadros de lo que es el centro, o digamos la parte más urbana es San Rafael, y no está limpio, creo que los distritos están sumamente postergados, olvidados. El trabajo que yo hago en desarrollo social me permite estar todo el tiempo en contacto con familias de distintas zonas, como por ejemplo familias que viven en distritos a los distritos, muy alejados, y realmente son lugares muy olvidados, muy, muy postergados. La gente se siente muy sola. Bien. Cuando entres al Consejo Deliberante, porque entrar vas a entrar, vas en primer lugar, así haga una muy y extremadamente mala, supongamos, elección, el radicalismo, vos vas en primer lugar, o sea que entrar vas a entrar, digo, ¿qué es lo primero que tenés en mente ahí para instalar en el Consejo? ¿Qué proyecto propondrías, por ejemplo? Mira, yo creo que, bueno, hay muchísimos temas sobre los cuales se puede trabajar, pero yo especialmente quiero centrarme en todas aquellas actividades de promoción y protección de derechos de las mujeres, y especialmente, como te decía recién, de mujeres que viven en contextos rurales. Creo que ahí voy a apuntar más fuertemente mi trabajo, y es mi idea, poder visibilizar derechos de las mujeres, y obviamente abrazar a todas las causas y trabajar en conjunto con los clubes, las asociaciones, y todos los espacios que hacen un laburo social tan importante. El tema de las mujeres rurales que mencionabas recién, ¿pensás que no tienen la visibilización que debiesen tener hoy? Yo creo que están como muy, en general, como te decía recién, la gente de los distritos está como muy olvidada, y me parece que el hecho de visibilizar a una mujer también ayuda a visibilizar al resto. Entonces, por eso mi trabajo y mi orientación va a ir hacia ese lugar, abrazar a otras mujeres. Perfecto. Bueno, Romina, gracias por esta comunicación con Dial Radio TV, también con Radio Rivadavia, y te deseamos éxitos en lo que se venga por delante. Bueno chicos, muchas gracias a ustedes por el espacio, y vuelvo a invitar a todo aquel que quiera sumarse, y que quiera aportar, y que por ahí a veces no encuentran el lugar, o que no saben cómo, decirles que las puertas de este espacio están abiertas, y que todos podemos aportar, y la idea es construir un San Rafael mejor entre todos, de la mano. Bien. Un abrazo Romina, gracias. Hasta pronto. Un abrazo chicos, gracias. Hasta luego. Ahí estaba, Romina Guiraudo, precandidata concejal de la UCR Frente Cambia Mendoza. Gracias.